El doctor me dio tres meses de vida, el doctor me dio tres meses de vida Un año pasó y viviendo sigo yo, un año pasó y viviendo sigo yo No sé qué pasó con ese doctor, no sé qué pasó con ese doctor Pero sigo vivo y el problema del peor, pero sigo vivo y el problema del peor Mi doctor me dio, usted morirá, mi doctor me dio, usted morirá Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar, empecé a gozar y a la cárcel fui a parar Esto es un río, por mi ropa Debo en el colmado, debo el pagaré, me lleva una jeva y me divorcié Yo lo fui a un hotel, de luna de miel, hago el filete, ya me reago el diente Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Lo que usted me dijo, le quedan tres meses, ya pasaron diez y míreme usted Yo que me pensaba, gozar mis tres meses, debo hasta la vida, más los intereses Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Debo hasta la vida, debo hasta la vida, más los intereses Ay doctor, ay doctor, ay doctor Ay doctor, ay doctor Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay dictaditos Te es el unaidó, se me va a parar, me lleva una jeva y me divorcié Yo me voy a ir al hotel, de luna o de miel, a comer filete, ya me voy a volver bien ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Por justo he medido, se quedan tres meses, se han pasado bien Y mireme usted, yo que me pensaba, pasar mis tres meses, demostrar la vida, más los intereses ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Por justo he medido, se quedan tres meses, ya pasaron diez Y mireme usted, yo que me pensaba, pasar mis tres meses, demostrar la vida, más los intereses ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Prefieres morirme, mi amor, a ti bien, doctor ¡Ay, doctor! 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 ¡Ay, Ya pasaron diez, y mireme usted, yo que me pensaba, con mis tres besos, de botar la unidad, cuando puse el sol. Gracias por ver el video.